Es la verdad Que herrara sin eso un pecado, argame y dio Que me perdone el Santo Padre, pero yo No sé vivir si no te tengo y a mí verás Y es la verdad Que quererte más no puedo Y al pensarlo me da miedo Que uno te vaya a equivocar Y es tanto lo que te quiero Que no lo podría aguantar Quiero que me beses y a mediao decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses y a mediao decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos Oh 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 Por ti seré un anhelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré La luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser ese brillo de tu mirada Un reflejo de tu alma Pequeñas cosas yo te daré La fe que mueve montaña Y el sentimiento más puro Quiero ser, quiero que me bese A mediados decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese A mediados decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me bese A mediados decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me bese Que nadie se entere lo que nos amamos Hay Antonio Ay Antonio Ay Antonio De Dios al fin De Dios al fin Amor